Hola, hoy te propongo que dediquemos unos minutos a comprender lo que es la competencia intercultural. Pregúntate, ¿a quién admiras realmente, de verdad? No en algún aspecto concreto como el deporte o el éxito profesional o la relevancia social. Si dices, ¿esta es una persona 10? ¿A qué te refieres? Durante muchos años he hecho esta pregunta a alumnos en la universidad y las respuestas no varían mucho. A mi padre por cómo ha luchado para sacarnos adelante. A mi madre porque afronta la vida y las dificultades con esperanza. A mi abuelo es mi maestro de vida. Las personas que más admiramos no las admiramos por ser perfectas, sino por ser buenas. Y este término enseguida está asociado con la coherencia. Lo que piensa, en lo que cree, lo que dice y lo que hace están alineados. Desde ahí vamos a hablar del término competencia. Es muy posible que este término te suene. A lo mejor en la universidad has podido escuchar de las competencias específicas de tu grado y de las competencias transversales, aquellas que tiene que desarrollar todo universitario y futuro profesional, no importa qué grado estudie. Como concepto, una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes orientados por los principios y valores de la persona y encarnados en nuestros comportamientos, que nos ponen en camino de desarrollo de nuestra mejor versión. Es decir, que no son deseos o teorías, sino que impactan en nuestra forma de actuar cambian, en definitiva, nuestra forma de comportarnos. Somos competentes cuando nuestra manera de actuar integramos con coherencia y con sentido lo que sabemos, lo que sabemos hacer y en lo que creemos. Por tanto, conocimientos, destrezas, actitudes y valores encarnados, vividos por ti en primerísima persona. Esto es, que aquello que aprendes, lo aprendas de verdad, con hacha intercalada, lo hagas tuyo, lo integres en tu vida. ¿Y qué es la interculturalidad? A lo mejor has escuchado decir que actualmente vivimos en sociedades plurales y multiculturales y también que la globalización nos ha traído las ventajas y las dificultades de la convivencia en la diversidad. Sin embargo, esta no es una realidad nueva. Siempre ha habido migrantes, dominaciones, segregaciones, conflictos, pero también grandísimas fusiones culturales que han posibilitado la aparición de nuevas lenguas, sensibilizaciones más humanas y de manifestaciones culturales potentísimas. ¿De qué depende, entonces, que el contacto entre culturas se dé una manera positiva y constructiva o lo contrario? Obviamente, depende de las personas, de ti y de mí, de cómo cada una de las personas se relaciona con otra culturalmente distinta. La interculturalidad propone el encuentro entre culturas y no simplemente la convivencia pacífica. La interculturalidad supone la acogida, la escucha, el respeto, el aprecio mutuo, la valoración de la riqueza de la diferencia trascendiendo hacia aquello que nos une, que nos hermana y que nos permite que nos comuniquemos y nos enriquezcamos mutuamente. La competencia intercultural es, por tanto, la competencia que integra conocimientos, destrezas y actitudes que favorecen la acogida y el entendimiento entre personas de culturas diversas y, por tanto, pone las condiciones adecuadas para que se dé el encuentro intercultural y haya enriquecimiento mutuo. ¿Sabes bien que no se puede valorar lo que no se conoce y que no se puede comprender lo que no se está dispuesto a acoger con apertura y generosidad? Tú estás haciendo ahora una experiencia que te pone en bandeja esa oportunidad, no la desaproveches. Me despido sugiriéndote que hagas el esfuerzo de abrirte, de conocer gente distinta, de conocer la cultura del país que te acoge, las costumbres de tus compañeros de universidad. Dedica tiempo a leer, a pasear, a conversar, a estudiar y, sobre todo, compártete. Permite que otros dejen huella en ti y deja tú una huella positiva en otros. Y sigue profundizando en tu movilidad internacional de la mano de UFV Planet, tu experiencia acompañada. Hasta pronto.